Bien, lo primero que vamos a hacer es leer un número. Luego tenemos que averiguar la cantidad de dígitos. Creo que este no es el indicado, tenemos que probar el otro. Ya, ya hemos aprendido. Ya, entonces aquí si número es igual a contador 1 voy a inventar una variable que salga. Pero mientras tanto número contador 1 va a ser igual a contador 1 más 1. Aquí voy a inicializar la variable contador 1 igual a 0. Ya. Entonces aquí contador 1 va a ir sumando 1 por 1 y aquí va a empezar con 0. ¿Sí? Acá voy a hacer una operación sencilla. Número R1 va a ser igual a número dividido entre contador 1. Entonces acá en vez de contador le voy a colocar divisor mejor. ¿Ya? Es más correcto. Entonces divisor. Número y divisor, ¿no? Ya, entonces es una operación que nos ayuda a determinar la parte entera, ¿no? De un número. Vamos a ver en operadores. Eh, la parte entera es trunco. Si no me equivoco. Trunco, parte entera de un número, ¿no? Trunco. Entonces aquí es R1 es la parte entera de todo esto. O sea que aquí la computadora va a ser el número dividido entre el divisor. Acá. Va a dividir entre el divisor y me va a recuperar la parte entera que va a ser R1. ¿Sí? El rato de que el número o R1 ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ya. En el caso de que este R1 sea igual a cero entonces ahí es cuando eh ha terminado. ¿Ya? Ha terminado. Entonces acá voy a añadir una variable dígitos igual a dígitos más uno y voy a decir que dígitos tiene que ser igual a cero. Aquí dígitos va a empezar con uno dos y va a dar vueltas esto hasta que veamos hasta dónde llega ¿No? Y voy a hacer la prueba. acá que me diga eh que me imprima dígitos a ver vamos a hacer una pequeña prueba a ver dónde está lo que ha corrido esto dónde está esta ventanita ahí está ahí ya ya a ver vean este número mil veinticuatro tiene cuatro dígitos oh me impreso mil veinticinco no está bien aquí aquí me va sumando uno ti 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 cuando el residuo es igual a cero entonces cambie a ver que me imprima acá algo no está bien acá que me vaya imprimiendo r uno cómo está funcionando esto reiniciar a ver cinco seis no está funcionando este de acá a ver primero voy a hacer esto vamos a hacer una prueba más cinco seis dígitos pregunta si r uno es igual a cero entonces tengo que colocar acá r2 es igual a trunc de r1 esto debería funcionar tal vez escrito mal a strunc vamos a hacer la prueba strunc cinco de acá no vamos a usar a ver vamos a hacer la prueba cinco así creo que a ver si está funcionando vamos a hacer la prueba cinco seis un dígito dos tres algo no está bien vamos a revisar a ver introduzco a ver un número de tres dígitos y debería darme tres dígitos solo que me está sumando acá no está saliendo del ciclo divisor se va actualizando a la suerte aquí está mal esto aquí tendría que ser di divisor igual a cero ya puede que esté mal eso está haciendo lo mismo a ver divisor cero 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 divisor se va sumando dígitos también se va sumando uno aquí que me imprima r1 vamos a poner r1 igual r1 r1 que me imprima cuánto vale r1 a ver vamos a poner 2 r1 vale 2 1 0 y al final me imprime el número de dígitos ya este es el residuo ¿no? hace primero 2 entre 1 aquí vamos a colocar y divisor ahí vamos a ver qué tal a ver 5 5 entre 1 da 5 bien aquí 5 entre 2 da 2.5 y el entero es 2 sí aquí da 5 entre 3 es 1 5 entre 4 también es 1 y 5 entre 5 da 0 entonces la cantidad de dígitos es 6 ahí 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 entonces esto debería ser divisor por 10 ¿no? ahí yo me estoy equivocando este divisor no tendría que no tendría que ser más 1 tendría que empezar por 10 o perdón por 1 y aquí multiplicarse por 10 vamos a ver vamos a darnos un número 5 ahora sí un decimal ¿no? eso tiene 3 dígitos 3 dígitos ahora sí está bien entonces lo voy a borrar esto voy a hacer correr de nuevo por ejemplo esto tiene 4 dígitos y me da 4 dígitos entonces este pequeño programita ya está hecho lo único que me sirve este programa es para averiguar cuántos dígitos tiene bien jóvenes quedaremos acá y la siguiente continuamos ya nos vemos vamos Vamos a ver.